Música De compartir con cada uno de ustedes las experiencias, los conocimientos, las expresiones culturales de América Latina y el Caribe Con el propósito no solamente de que los estudiantes compartan ciertos conocimientos en las aulas Sino más bien que lo podamos transmitir a otros y que sabemos de que nuestra región es tan importante Y que la universidad está muy interesada también en compartir cada una de las expresiones culturales En cada uno de los stands pueden encontrar de todo, música, pueden encontrar también gastronomía, arquitectura Cada uno de los elementos también políticos, la forma de estado, la forma de gobierno Los estudiantes están preparados también a través de conocimientos teóricos Las diferentes disciplinas de las relaciones internacionales como realista, idealista, dependencia, entre otros Entonces hay de todo en esta feria Muchas veces sobrevaloramos nuestra cultura y nuestras tradiciones Y además de eso es muy importante saber acerca de nuestra historia Por lo cual me parece muy bien cómo se llevaba a cabo esta actividad Y lo cual también podemos desarrollarnos y desempeñarnos en nuestro rol como estudiantes Así que básicamente ese sería el objetivo de esta actividad Además de dar a conocer a otras carreras lo que estamos haciendo dentro de la facultad A pesar de que seamos salvadoreños no solo vamos a dedicarnos a lo interno Tenemos mucho que ver con relaciones diplomáticas de otros países Como estudiante yo considero que es una actividad formativa y muy creativa a la misma vez Porque aprendemos de nuevas culturas, aprendemos acerca de la historia De todos nuestros antepasados, lo que nos ha caracterizado como latinoamericanos Y más que todo como personas que pertenecen a esta región tan rica en cultura ¡Gracias!